que generará miles de empleos e impulsará el turismo. Igualmente, este jueves 21 de diciembre daremos inicio a la esperada marcha blanca del primer tramo de la línea 2 del Metro de Lima y Callao, que une la estación del Mercado de Santa Anita con la vía de evitamiento. A la fecha se han adjudicado 14 proyectos por asociaciones público-privadas y proyectos en activos en electricidad, salud y telecomunicaciones por más de dos mil 300 millones de dólares, una cifra récord y que representa más de 23 veces lo adjudicado en el 2022. Se esperan ocho mil millones de dólares más en el 2024. El proyecto biregional para el Parque Arqueológico de Choquequirao fue declarado viable para su desarrollo como proyecto de asociación público-privada. Este implica una inversión de 772 millones de soles que fortalecerán el turismo nacional con el mejoramiento y la creación de infraestructura turística de calidad para una mejor oferta de servicio a los visitantes. Asimismo, hemos promovido inversiones a través de obras por impuestos por más de 811 millones de soles. Esta cifra es la más alta desde que se creó el mecanismo y comprende 83 proyectos en varias regiones del país. Buscamos facilitar la inversión minera. Para ello, hemos diseñado la ventanilla única digital del sector minería, que busca el destrabe de los proyectos con la participación de nueve entidades, cada una de las cuales tenía sus propios procesos administrativos. De esta manera, dinamizamos la atención de los servicios y los procedimientos administrativos relacionados al desarrollo de la actividad minera durante todo el ciclo del proyecto, a través de un único punto de contacto constituido por una plataforma informática que integre y articule la cadena de trámites. En el marco de la reactivación económica, se ha fomentado la participación de las MIPES en las compras públicas con la adjudicación a los sectores productivos especializados de cuero, calzado y textil, confecciones de más de un millón y medio de bienes por un importe de 109 millones de soles a nivel nacional en beneficio de 583 MIPES. En el último año se han generado significativos ahorros económicos en la constitución de empresas MIPES que representan más de nueve millones de soles, gracias al programa Tu Empresa, que promueve incentivos para la formalización de pequeños emprendedores. Miles de compatriotas no cuentan con acceso al agua potable, un elemento básico para la vida y la salud. Por ello, están en marcha diversos proyectos a nivel nacional para avanzar en el cierre de brechas. En Lima está en ejecución la mega obra de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y acantarillado Nueva Rinconada. Esta iniciativa requerirá una inversión de mil 249 millones de soles y dotará de este recurso a más de 416 mil personas en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Se acaba de aprobar el contrato de endeudamiento entre el Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para realizar la obra de saneamiento allá para nuestras hermanas, tantos años esperando en Juliaca, Puno, que beneficiará a medio millón de hermanos puneños. Este proyecto esperó más de 15 años y firmaremos el contrato en los próximos días. Las obras inician el año 2024. Un proyecto emblemático para la región de la libertad y el país debido a su gran importancia para la agricultura, generación de empleo y el desarrollo nacional es Chavimochic 3, que había sido abandonado el 2016. Estamos cumpliendo los plazos previstos del concurso de gobierno a gobierno que se lanzó y en el que hay dos naciones interesadas. Estimamos que la construcción podría comenzar en el primer trimestre del 2024. En este marco no puedo dejar de destacar que la Organización Mundial del Turismo ha reconocido a Chacas, Chavín de Huántar, Paucartambo, Pozuzo y Taquile como los mejores pueblos turísticos del mundo 2023. Tres, nuestra prioridad, la seguridad ciudadana. Como presidenta de la República, soy consciente que el problema central de los peruanos es el de la inseguridad ciudadana. Soy madre de familia y veo con estupor como los hechos de violencia son cada vez más escabrosos, llegándose al extremo de secuestrar a menores de edad. Estamos trabajando para cortar eso de raíz. Encontré a nuestra policía en una situación de total abandono, inclusive con bonos impagos que dispuse a honrar en el primer día de mi gobierno, sin patrulleros, sin motocicletas, sin equipamiento y con serios cuestionamientos de corrupción en el manejo de los ascensos. Hemos superado poco a poco esta etapa infame. Me ha tocado liderar un proceso de cambios que aún no concluye, pero que estoy segura que ayudarán a potenciar la capacidad logística y respetar la dignidad de nuestros queridos policías. Pese a todo lo anterior, nuestra Policía Nacional ejecutó más de un millón de operativos, logrando capturar a 66 mil requisitoriados y desarticular 168 organizaciones criminales. Se ha logrado además capturar a los cabecillas criminales del Tren de Aragua y de los gallegos. En el marco de las facultades legislativas que nos otorgó el Congreso, hemos emitido un paquete potente de medidas para enfrentar este problema nacional. Aprobamos 36 decretos legislativos que nos brindan herramientas legales para, primero, la lucha contra la delincuencia común, estableciendo medidas eficaces para la prevención y combate del robo y comercio ilegal de celulares, uno de los delitos más frecuentes e impunes en nuestro país. Segundo, la persecución de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo que las requisitorias de los agresores no caduquen hasta su efectiva detención. Tercero, la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias 911 a través de un número único. Cuarto, el endurecimiento de las sanciones para quienes bloqueen impune y violentamente las carreteras por las que transita nuestra población. Este delito ahora contempla una severa pena de 10 a 15 años de prisión. Quinto, el fortalecimiento de la policía en la etapa de la investigación del delito. Además, podrá intervenir de manera rápida y proteger los indicios y evidencias de interés criminalístico. Sexto, la expulsión de extranjeros que comenta actos delictivos en el país y la prohibición de su reingreso. Ahora los jueces pueden disponer la expulsión inmediata de aquellos sentenciados con cárcel. Sobre esto último, algo que no puedo dejar de mencionar es que mi gobierno ha tomado la iniciativa de reforzar el control migratorio, brindar facilidades a los buenos extranjeros que vienen a trabajar en el país y principalmente proteger la seguridad de todos los peruanos y peruanas. Así, promulgamos una normativa transitoria que permitió que más de 118 mil ciudadanos extranjeros regularicen su situación migratoria. Ahora sabemos quiénes están en nuestro país y dónde residen, situación que antes se desconocía. Complementariamente, hemos creado el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional por el que más de 10 mil ciudadanos extranjeros abandonaron el Perú voluntariamente. Y, finalmente, hemos facilitado que más de 176 mil extranjeros se acojan a la amnistía de multas por exceso de permanencia en el país. Cuatro, creando oportunidades para los peruanos. La niñez es el presente y el futuro de la patria.